Esto ocurrió el fin de semana, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, y el presidente municipal de Citácuaro, Carlos Herrera Tello. Entregaros obras, infraestructura deportiva, pavimentación de una calle, todo en conjunto por más de veintiún millones de pesos. Un fomento efectivo a la práctica del deporte, pues es tener instalaciones adecuadas. Y se está mejorando también la imagen urbana del municipio. Silvano Aureoles destacó que con estas acciones se fortalece la infraestructura deportiva para mejorar la calidad de vida de los citacuarenses al generar puntos de encuentro para la convivencia vecinal y familiar. El mandatario estatal exhortó a los usuarios a cuidar las canchas y a utilizarlas para que se conviertan en un espacio digno, un espacio de convivencia, insisto, de la comunidad. Se comprometió a seguir apoyando con obras de alto impacto para el desarrollo de Citácuaro, como la edificación de un auditorio de primer nivel para la práctica profesional del básquetbol. Estas instalaciones son para beneficio de ustedes, les dijo. En la actual administración estatal, en conjunto con la municipal, llevamos siete unidades deportivas remodeladas con la aplicación de recursos histórica. Nunca se había hecho tanta inversión en materia deportiva en el estado y de manera particular en Citácuaro, les recordó el gobernador Carlos Herrera, alcalde de Citácuaro, agradeció el respaldo de Aureo Ales Conejo, quien ha destinado una cantidad sin precedente de recursos en infraestructura deportiva invásica, además de múltiples acciones más. Las obras entregadas fueron la construcción con pasto sintético de la cancha de fútbol infantil y general del complejo deportivo salesiano, con un costo de cuatro millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos, que beneficia diez mil habitantes. La construcción de una cancha de fútbol en la unidad deportiva La Joya, con un monto de más de siete millones quinientos veinte mil pesos. En el paquete de obras entregado también está la pavimentación alumbrado y muro de contención de la calle Lago de Pátzcuaro, con un costo de ocho millones y medio de pesos. Esta calle conduce a la unidad deportiva de Pueblo Nuevo y se beneficia a más de ocho mil habitantes.